Finalizó la temporada 36 de Teatro Otoño 2023 con el Grupo Tercero B, los cuales presentaron Relaciones Peligrosas de Christopher Hapton bajo la dirección del maestro Antonio Castro. En entrevista con Michelle Jurado, asistente de dirección, nos habla sobre el trabajo que realizaron con esta obra de teatro. Esta obra ha sido complicada porque es muy discursiva y además hay como muchos referentes. Es basada en una novela, entonces como que tuvimos que hacer como muchísima investigación y trabajo de mesa, lo cual también a los chavos los puso a trabajar muchísimo y a construir mucho la imaginación. Entonces ha sido muy interesante el proceso. ¿Cómo reciben a los chavos y cómo se van? ¿Si notas cambios en ellos? Muchísimos. La verdad es que eso es lo que platicaba con el maestro Tony Castro, que estábamos platicando ahorita en la comida, que vemos mucho avance y mucho progreso en ellos. Como que llegaron unos chavos que ahorita creo que tienen un proceso muy distinto de aprendizaje, de enfrentar los retos. Los veo como mucho más aguerridos y eso me gusta, me llena como de emoción ver que hay como un proceso de aprendizaje muy claro en ellos. Una historia que explora las aventuras prívolas de dos antiguos amantes, poderosos aliados y temibles contrincantes. Una partida de ajedrez entre dos consumados divertinos que se embarcan en un juego de seducción y manipulación. En suma, una pieza donde los sentimientos se depravan y las virtudes se deterioran, produciendo crímenes. Platicamos con parte del elenco y nos comparten sus impresiones de esta su última obra en nuestra escuela. Ay, increíble. En verdad he aprendido tanto, me ha encantado muchísimo tener la oportunidad de estar aquí. ¿Qué vas a extrañar de la escuela? Pues todo en realidad, o sea, estar actuando constantemente es algo que no tenemos el privilegio de hacer siempre los actores, ¿sabes? Una vez que ya no estamos estudiando, pasa un tiempo de repente para hacer un casting, para estar en algún proyecto. Y cuando amas actuar, el ejercicio de actuar, pues es bonito estar haciéndolo todo el tiempo. Y cierras con esta obra, Relaciones Peligrosas, que te deja como actriz. ¿A qué retos te enfrentas? En realidad nunca me había enfrentado a una villana. Y sí estuvo complicado porque Mertel y Balmón son la maldad pura hecha persona. Entonces sí, sí estuvo un poco complicado. Por ejemplo, tiene un monólogo que mi director siempre me decía, pero con más garra, con más garra. Entonces, pues esa exploración estuvo divertida. Oye, ¿qué te dice tu familia? Que ya no serás alumna ni estudiante, ahora sí una profesional en la actuación. No, pues están emocionadísimos. O sea, cada cosita pequeña que hago les emociona mucho. He tenido la oportunidad de hacer unos trabajos. Entonces, cada vez que lo hago les cuento y se emocionan mucho. Justo vienen mañana a ver la obra desde Perú. Desde Perú directamente y sé que serás un orgullo también para todo tu país. Con lo que venga el próximo año te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Te extrañaré como alumna, pero te veré muy seguido por acá trabajando. Claro que sí. Que es lo que más importa. Eso es lo que más importa. Gracias. A ti al contrario, todo el éxito. Gracias. En lo que venga en tu carrera. ¿Qué tal esta obra? ¿Qué te exigió a ti como actor? Me exigió mucha concentración. Esta obra tiene un lenguaje más complicado. No es tan coloquial porque estamos en 1900. Y tengo dos personajes. El que es Azolán, que es el criado. Y Dan Zeni, que es el muchacho de 20 años. ¿Cuál te gustó más? Pues fíjate que me divierto mucho con los dos. Son diferentes a los que me ha tocado ser. El muchacho de 20 años que es Dan Zeni. Pues es un chavo enamorado, enamorado de la vida. Así como tú. Como yo. Se parece mucho a mí. Y Azolán es el criado de Balmón que todo el tiempo está queriendo ser como él. Y tiene también, quiere ser, que tener esta arrogancia que tiene él, ¿no? Y este, y está muy padre. Me he divertido muchísimo. He estado muy feliz en esta escuela. Este, y sí. ¿Qué vas a extrañar del CEA? Ay no, pues, venir todos los días. Venir todos los días, ver a mis compañeros, porque finalmente hicimos una gran familia. Este, actuar diario, tener esto que nos da, que ya lo decía antes, pues sí. Tener a los maestros que tenemos, los consejos, las herramientas que nos proporcionan ellos, porque finalmente cada actor arma su cajita de herramientas con lo que los maestros nos dan. Bueno, éxito, mi querido Alán, te seguiremos la huella, ya no como alumno, me da triste como actor. Ya entrevistarte esta última vez como alumno de la escuela, pero. Pero me vas a entrevistar pronto como actor. ¿Como actor? Me van a ver próximamente en la novela. En muchos proyectos. En la novela. Y eso espero acá en Televisión y Visión. Éxito. Gracias. En lo que venga en este 2024. Gracias. Te queremos, amigo. Estoy encantada de la forma en la que estoy cerrando. Siento que llevo muchísimo aprendizaje. He explorado nuevas cosas y he tenido excelentes directores y maestros. Entonces, estoy encantada. ¿Hay melancolía de dejar estos salones ya y que no estarás aquí todos los días? Sí. Sí, definitivamente. Es como que todavía no me cae el 20 de que ya son los últimos días, de que ya me voy a graduar. Porque siento que al venir a la escuela tenemos un ritmo, ¿no? Entonces, de estar todo el tiempo a las vivas y hacer esto y lo otro. Entonces, sí. Sí, hay como esta melancolía, pero como que todavía no me cae un 20. ¿Qué te deja Tony en este semestre? ¡Ay, lo adoro! Bueno, Tony es una persona con la cual aprendí a experimentar de otra forma para el personaje. Por ejemplo, con él trabajamos mucho a través de imágenes, que fue algo que me ayudó muchísimo para mi personaje y que me va a ayudar para mis próximos personajes, que es a través de una imagen lo que representa tu personaje, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el personaje que yo hago es Turbel, ¿no? Que es esta persona que está siendo acorralada por Balmón un poco. Entonces, a mí me sirvió mucho, por ejemplo, la imagen del venado, ¿no? Que es como la presa y el cazador. Entonces, todo ese tipo de imágenes, siento que si las tenemos muy claras, puede hacer que la escena evolucione muchísimo. ¿Te vas a extrañar del Cía? Todo. Literalmente todo. Yo creo que... Yo siempre lo he dicho, si haces lo que te gusta, no te cuesta nada, ¿sabes? Incluso en las mañanas, por más temprano que sea, y córrele para acá y córrele para acá, no... O sea, te lo juro, no me costaba ni el despertarme, ni el llegar a clases. Siempre me ha encantado aprender cosas nuevas, ¿no? Voy a extrañar muchísimo a mis compañeros, claramente. Creo que se creó una familia muy bonita y todos fuimos como que muy considerados. Los maestros también fueron parte de este crecimiento. Entonces, yo siento que no va a haber una cosa que no extrañe, sino que voy a extrañar todo. Y pues, no sé, siento que ha sido una vida, la verdad. Se me hizo como que... ¿Llegó uno y se va otro? Sí, definitivamente, completamente. Siento que han pasado tantas cosas, que yo he pasado por tantas cosas, tantos aprendizajes. Y sí, siento que literalmente viví cosas muy diferentes en estos años y salgo diferente, con diferente pensamiento, diferente actitud. ¿Contento con el cierre de este semestre, con tu final de año, con esta obra? Sí, estoy contento. La verdad fue un poco atropellado porque me operaron hace... un par de días. Entonces, como que no pude estar en todos los ensayos y demás. De hecho, no sabía si iba a dar función. Pero bien, creo que al final salió. Al final me siento satisfecho. Entonces... ¿Tú qué le aprendes a Tony en ese semestre? ¿Por qué? Pues creo que a trabajar con rigor. O sea, creo que a ser una persona, un actor muy disciplinado, a ser un actor que tiene que estar porque no sabes cuándo, no sé, algún director allá afuera puede tener cambios imprevistos, ¿no? O sea, qué cosas puedan suceder. ¿Me explico? O sea, estar todo el tiempo al pendiente del trabajo. ¿Borrarías algún capítulo de lo vivido por acá en el SEA en estos tres años? Pues no. Creo que todo lo que uno vive, te alimenta, te hace quien eres y me siento muy contento de todo lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras actualmente de hace dos años que llegaste, ahorita? ¿Qué pasa por tu mente? Sí. Pues creo que fueron muchas metas, muchos obstáculos también, pero al final de todo estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta y me parece súper loco cómo hace dos años pensé que el tiempo se iba a pasar como lento y no, ahorita ya pasaron dos años y ya se acabó y la verdad es que si por mí fuera todavía me quedaría otro rato más porque me encanta el SEA. Pero yo voy a querer que vayas a buscar trabajo. Sí, obvio. Es lo que nos importa. Sí. ¿Qué vas a extrañar de este proceso llamado SEA? Ay, a los maestros y a mis compañeros, a mis amigos. ¿Te quedas con buenas amistades y buenos recuerdos? Sí, sí, muy buenos, muy bonitos porque yo nunca pensé que iba a tener grandes amigas de otros países, o sea, tú nunca sabes dónde van a estar tus amigas. Ay, mi hija. Oye, y además que me encanta que durante este proceso hiciste distintos personajes. Sí. Y creo que te quedas con todo lo aprendido, sobre todo. Sí, o sea, creo que aquí hice personajes que no me va a tocar ver muy seguido ya, o sea, en la vida real, en lo laboral, no. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo de viejita, de señora de ochenta años, muy raro va a ser que allá afuera vaya y haga una viejita de ochenta años, entonces yo estoy súper feliz y disfrutándolo. Y ahorita que estoy aquí contigo, yo me acuerdo que tres años atrás, cuatro, cinco años atrás, yo decía, yo algún día voy a estar en una entrevista con Andilo. Mira. Se logró el objetivo. Se logró y ya el último. Pero lo más importante es que te vas preparada para enfrentarte a la vida real, laboral. Así es. ¿Cómo vives todo esto que te dio el CEA? Pues es un proceso, te digo, muy bonito. Es difícil dejar a tu familia, dejar todo, por venir a cumplir un sueño, pero creo que no hay nada más satisfactorio que estar aquí en un escenario a punto de culminar una etapa de tu vida que dices, wow, o sea, le digo a la Stephanie chiquita, lo lograste, entonces es muy bonito. Y además cierras con brocha de oro este semestre, este año, con esta obra que te exigió mucho también como actriz. Claro que sí, porque mi personaje, Turbel, es una mujer, pues vaya, religiosa, que ya está casada, que se enfrenta en una situación muy complicada. Entonces, hay muchos momentos muy emotivos en donde uno tiene que llorar en el escenario, que tiene que enojarse, entonces es complicado, pero es bonito estar aquí y decir, sí, sí puede, con esfuerzo se puede. ¿A quién le dedicas todo este camino, andado en los últimos años? A mi familia, definitivamente, o sea, yo no pudiera estar aquí contigo sin ellos, entonces para mí es muy bonito estar aquí y pues nada, familia, muchas gracias por apoyarme siempre y por estar conmigo. De haberte visto en tu casting, en tu audición, sentada en un piano, enviándolo y queriendo entrar al CEA. No puedo creer que te recuerdes de ese momento aún. Hay muchos recuerdos que tengo en mi mente, pero sobre todo de esa niña entusiasta que quería entrar al CEA, se pudo y ya te vas. ¿Qué tal? Pues creo que es la combinación de la tristeza y la felicidad al mismo tiempo, más que todo por todos nuestros compañeros, la amistad que se hace aquí con los maestros, creo que eso es lo triste de dejar, que ya no vamos a tener una familia a diario. Pero también feliz porque cumplimos un sueño, yo me vine desde Guatemala a cumplirlo y pues estoy muy feliz por estar aquí. ¿Qué tal el proceso? ¿Se te fue rápido? ¿Aprendiste lo suficiente? Siento que hace nada yo estaba mandando mi casting, esperando a que me llamaran y ahora ya pensar que me voy a graduar es algo que todavía no me lo creo. Y cierras con esta obra, ¿qué te aporta Toni a ti como actriz en este semestre? Pues la verdad creo que me deja un bonito recuerdo porque así como comentaba Moni, es un personaje que tal vez no lo voy a hacer tanto, pero creo que me llevo también muchas enseñanzas de este personaje, de los consejos que daba, entonces no se lo pierdan porque la abuelita da buenos consejos. Eres una gran inspiración para muchos chavos que te ven y sobre todo que te siguen a través de tus redes y sobre todo gente de Guatemala que quiere estar por acá, lo importante es decirles que se cumplen los sueños, solamente hay que tomar la decisión, la hiciste en su momento y ya estás a unos pasos de terminar esta escuela y me va a dar mucho gusto verte trabajar y que representes muy bien tu país en todas partes. Muchas gracias Andy, siempre es un placer estar aquí contigo. Al contrario. Sí. Éxito a lo que venga. Nos seguiremos viendo. Eso estoy más que seguro. Bye. Bye. Saludos a toda Guatemala. ¿Te ves toda la vida haciendo esto? Pues mi primer carrera es el periodismo, esta es mi segunda carrera, la actuación y de verdad creo que las dos se combinan muy bien y una complementa a la otra, así que no sé si específicamente de actriz, pero sí detrás de una pantalla o con un micrófono en la mano, pues de seguro sí es al proyecto de vida que ha puesto. ¿Si llego a una y se va a otra, Lina? Sí, 100%, no solamente desde lo académico, sino a todos los extranjeros que llegan a México, decirles que es un país que los recibe con las puertas abiertas y que no se dan una idea de lo que van a madurar y crecer a nivel personal, no solo profesional, sino son desafíos que al principio parece muy difícil, parece que el vivir solo, lejos de la familia es muy muy difícil, imposible y que vamos a hacer un desastre, pero les juro que no solamente uno crece en el CEA a nivel profesional, sino mucho a nivel personal. ¿Y qué vas a extrañar de esta escuela? ¿De esta escuela? Mira, voy a extrañar todo, pero sé que voy a seguir en estos pasillos. Algo que es muy común de todos los alumnos del CEA es que nunca nos vamos del todo, como que el CEA nos abraza, nos contiene, pero sin dudas voy a extrañar no solo a mis compañeros, sino a todos los maestros que realmente nos dan una capacitación muy personalizada en lo que cada uno necesita para mejorar y eso realmente es difícil encontrar un lugar con profesionales tan dedicados a sacar lo mejor de uno. ¿Fue muy complejo realizar este personaje? Pues sí, porque además de la edad y de ser de la época y demás, es una mujer, es mamá, es muy protectora y realmente sí es un desafío, no solo desde la corporalidad, desde los vestuarios y todo, sino desde construir el vínculo con una hija sin ser mamá, el vínculo de ser sobreprotectora sin quizás tener hoy en día esa responsabilidad en mi vida personal, así que sí es tomar herramientas y construir un personaje desde cero al que uno le preste el cuerpo, la voz y todo el talento que uno puede tener. Híjole, creo que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido durante toda mi vida, conocí gente que se queda marcada pues para siempre, creo que no solo los maestros, sino mis compañeros ya son parte de mí, son mi familia y estoy muy muy feliz de poder acabar un ciclo, bueno ni quiero acabar porque es que yo amo el CEA, pero pues es parte de la vida, ¿no? Aprender de estos ciclos y sacar el mejor provecho de lo que ha pasado, pero estoy muy muy feliz y he aprendido tantas cosas que híjole, te podría hacer así una lista gigante de como carta santa de tantas cosas. Oye, fueron casi siete mil solicitudes cuando tú entraste, ¿qué tal? ¿Fue más difícil permanecer en el CEA que haber entrado? Sí, totalmente, creo que el entrar es difícil, por supuesto, pero el permanecer, o sea, es tener una responsabilidad, disciplina, puntualidad y sobre todo que te guste estar aquí, porque si no te gusta, pues no, no tiene razón estar casi doce horas al día, cinco o hasta seis veces a la semana, entonces yo creo que si las personas tienen la pasión de que es la actuación, aprender o hasta hoy en día en el CEA aprendes a cantar, a bailar, de todo lo que se puede, si tienes esa pasión creo que te encanta estar hasta doce horas diarias aquí. ¿Te vas con una villana? Sí. ¿Qué tal el proceso de hacer esta obra? Sí, 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 sí. Pues fue, fue muy padre, fue mucho análisis, creo que trabajo de mesa, fue lo más padre, con Toni Castro, nuestro director, a comparación de mis otros procesos, aquí tuvimos tan, creo que más de un mes leyendo la obra, analizando y todo, y hacer una villana siento que es súper complejo porque, pues, aparte de las villanas de telenovelas que vemos, esta villana creo que quiere aparentar todo el tiempo, bueno, como todas las villanas, pero esta ha luchado toda su vida porque hasta en un texto dice, como aprendí a sonreír amablemente mientras que por debajo de la mesa me clavaba un tenedor, es el aparentar para que todo sea un ajedrez y tú vas acomodando todo a tu plan. Eso está padre, la verdad, ser villana espero que me contraten. Eso espero yo también. Próximamente. ¿Cómo viviste este proceso? Pues, el primer año, lastimosamente, me tocó ser de la generación de Zoom y la verdad es que la experiencia, después de haber estado un año en línea y ahorita que estoy en presencial, yo creo que si hubiera pasado algo que nos hiciera otra vez irnos en línea yo ya no hubiera podido, porque la verdad, la experiencia de estar con tus amigos, montar obras así, con vestuario, con la escenografía, con todo el equipo, es una experiencia de verdad increíble. ¿Qué le aprendiste a este último personaje? Este último personaje yo creo que ha sido el que me ha tocado que es más diferente a mí, o sea, es una niña de 15 años, recién salida del convento, muy inocente, entonces como poder interpretar de una manera, pues la, ¿cómo decirlo?, la forma de ser este personaje del que no estoy acostumbrada, creo que fue un gran reto actoral para mí, porque definitivamente ya tengo 15 años y yo no practico la religión católica, entonces como que todos estos cambios, estos, aparte el personaje tiene un arco dramático gigante, ya viste la obra, viste todo lo que le pasa al personaje durante la obra, entonces ha sido un gran reto que me ha enseñado como a estar en concentración, que me ha enseñado como a buscar diferentes como tonalidades de mi voz para poder darle voz a este personaje que obviamente no va a tener la misma voz que tengo yo, como las características, cómo habla, cómo se expresa su corporalidad, yo creo que he aprendido mucho este semestre a interpretar personajes que no estoy acostumbrada a hacer, porque a mí generalmente me gustan los villanos, la verdad. Pero también se logró el objetivo de terminar el CEA, ¿cómo te encuentras? Feliz, agradecido con la vida, con ustedes, con todas las personas que forman parte del CEA de Televisa, porque ustedes no saben la cantidad de esfuerzo que hay detrás de cada alumno que se está graduando, no solo de parte del alumno, sino de parte de todos los profesores del equipo y de todas las personas que conforman esto, porque bueno, es un camino, un camino recorrido, desde las personas que montan luz, audio, etcétera, hasta los profesores, los asistentes, todo. Tú sabes, tú eres testigo de todo lo que tenemos que pasar aquí, no en cuestiones malas, sino en cuestiones de aprendizaje formativo para un actor. Y nada, estoy muy feliz, agradecido, agradecido de venir desde un pueblo muy pequeño a cumplir mis sueños y que el CEA sea la llave para abrirlos. Pero los sueños sí se cumplen. Se cumplen y seguirán cumpliéndose. Falta un camino muy largo, no... Pues el CEA, terminar el CEA no te garantiza, ¿no? Nada. Te garantiza ser actor. Pero bueno, buscar las puertas y todo ya es cuestión de uno como persona y el CEA te da las herramientas. Por eso te digo que el CEA es la llave para abrir nuestras puertas, nuestras puertas a los sueños. ¿Y qué vas a extrañar de acá? A ti y a todo mundo. Voy a extrañar a mis compañeros, voy a extrañar levantarme temprano. Soy una persona que ama estar histérica por hacer muchas cosas. Entonces, el CEA, por ejemplo, ahorita tengo la graduación, tengo la obra de teatro, tengo que aprenderme unas cosas, una canción, una coreografía, y aquí estoy, feliz, feliz en mi desastre mental, porque aquí estoy sonriendo, pero mi cabeza está funcionando así. Entonces, creo que eso lo voy a extrañar, pero creo que eso depende de mí mantenerlo, ¿no? Buscar como dónde mantenerme ocupado. Ojalá que sea en novelas, en llamados, en películas, en series, pero creo que eso va a ser lo que más voy a extrañar. Levantarme y saber que un sinfín de conocimiento me está esperando. Pues nosotros seremos los más felices de verte trabajar en todo esto que dices. Felicidades, no solamente para ti, para toda tu familia, que siempre estuvo ahí al pie del cañón apoyándote en este gran proceso. Sé que serás un orgullo para Costa Rica y para muchas partes que te ven en ti como una inspiración. Así que lo mejor hoy siempre me quiero dar. Gracias, mi Andy. Gracias. Un beso y un abrazo a todos. Felicidades en este 2024. Gracias. O sea, ahorita que estamos ya en nuestros últimos días de clases, hacemos como este recuento de todo lo que hemos pasado. Y para nosotros es muy gratificante el hecho de haber podido terminar este proceso aquí. Que todo el tema del COVID no se haya alargado tanto. Porque la verdad es que sí, sí era difícil tener clases en línea. Sobre todo que la actuación siento que es algo en el que debe de haber mucho contacto, ¿no? Y más que nada aprender. Yo recuerdo que mi primera clase de televisión nos dijeron, dense un beso. Y yo, ¿cómo me voy a dar un beso en la cámara, ya sabes? Entonces, para mí era muy como, no entendía. Pero hasta eso, neta, los maestros le ponían un buen de ganas, hacían dinámicas para que esto cada vez fuera más ágil en Zoom. Y una vez que llegamos aquí dijimos, bueno, esto es otra cosa. O sea, es otra cosa, ha sido algo muy padre. O sea, creo que he crecido como persona. Aparte de todo lo que he aprendido de todos, me he hecho una mejor persona. Creo que mis maestros y casi toda la gente que está aquí son gente muy preparada, increíbles, que cada día de verdad ponen su granito de arena para que nosotros podamos salir ahí y demostrar todo lo que hemos aprendido aquí. Y bueno, con una villana también cierras este proceso, ¿estuvo complicado? Eh, pues, a ver, sí fue complicado. O sea, sobre todo este proceso, esta recta final, como se nos atravesó el corporal, estuvimos un poco que entre la obra, que ensayos, entonces fue pesado porque sobre todo esta obra es de mucho análisis psicológico. Hicimos mucho trabajo de mesa para que una vez que empezáramos a montar todo tuviera sentido porque en realidad esta obra se trata mucho de la manipulación, amigo. ¿Tú te diste cuenta? Sí, se te dio, se te dio en escena a verlo. Entonces, este, pues sí es difícil porque había estado acostumbrada a ser, este, pues, la niña buena, ya sabes. Y el año pasado también me tocó hacer una villana. Entonces, lo padre de ser una villana es tratar de encontrarle cosas humanas que, a pesar de que son malas, también sienten y también les duele, pero no lo demuestro. Ay, Andy, la verdad es que es padrísimo cerrar con esta obra, me gustó mucho. Yo siempre había querido ser una villana y nunca me habían dejado. Siempre me decían, no, es que tú tienes cara de niña tierna, de chiquita, de no, y yo aferrada. En la obra pasada lo intenté, no se me dio ser la villana y ahora sí, y lo disfruté muchísimo. Me imagino que también disfrutaste el CEA porque ya lo finalizas en unos días. Llegaste muy niña el CEA, saliste, regresaste. ¿Qué tal, Renata, que pasó varias etapas por acá? Guau, bueno, yo amo el CEA. Estoy súper agradecida con la escuela, contigo, Andy, con los maestros, con todos. La verdad es que voy a extrañar mucho, pero siempre va a ser mi casa y sé que voy a estar aquí regresando en enero. Y sí, la verdad es que disfruté mucho todo, canto, baile, actuación, y creo que todo pasa por algo. Creo que en ese momento, cuando estaba muy chiquita, no era mi etapa. Aún así, soy la segunda más chiquita de mi generación. Me graduó de 20, entré de 17, pero sí, creo que ya esta vez tenía una madurez diferente y todo se dio mejor. Se va una gran cantante, una gran actriz de esta generación. Yo, créeme que te voy a extrañar, pero sobre todo, pues me va a dar mucho gusto verte trabajar, que ya lo has estado haciendo poco a poco y eso me da mucha felicidad. ¿Qué esperas ya terminando el CEA? ¿Qué expectativas tienes? Ay, muchas gracias, Andy. Pues la verdad, quiero no tener expectativas, pero pues a buscar trabajo, todo. Voy a ir a abrir puertas, como dice Eugenio Cobo, estar busque y busque. La verdad es que me encanta y puedo buscar justo por canto, por baile, por actuación. Entonces, con fe y quiero que se vienen cosas buenas. Recuerdo y se me viene a la mente que fueron varios intentos por entrar al CEA. Sí, efectivamente. Se dio, pero es más complicado mantenerte. Sí, Andy, sí. Entrar, pues es un proceso, los que ya lo han intentado sabrán. Complicado. No es rápido. Ya una vez que estás aquí, efectivamente lo... Pues no diré que el reto mayor, pero sí tienes que mantener en mente que es una escuela seria, que estás viniendo a dar lo mejor de ti y que en el momento que empieces a flaquear, hay consecuencias. ¿Qué te deja esta obra? Tu última en el CEA como alumno. Pues me deja... Pues sí, muchas enseñanzas, no lo voy a negar. Principalmente me deja el entender que no hay que confiarse. Que efectivamente, pues uno hace su mayor esfuerzo durante los tres años que estás aquí y pues agarras ritmo, tus profesores te empiezan a conocer, pues en algunos que otros momentos te empiezan a elogiar y pues es muy fácil. Ya después, pues por ejemplo, el último semestre de tu tercer año, pues creer que ya estás del otro lado. Y pues no, hay consecuencias, hay consecuencias, efectivamente. Si vas a extrañar algo, ¿qué sería del CEA? Ay, ah, híjole. La escuela en general, aunque me está viendo en este momento Edahí con una cara de... El que te habla todos los días para ver dónde andas. Es con el que más he hablado en el CEA durante mi estancia aquí, efectivamente. Pero muy sinceramente, en este momento como que ya lo estoy levantando un poquito, pero este último semestre estuve muy nostálgico, este año, pensando en qué es lo que más voy a extrañar. El venir todos los días y verlos, pues a ti Andy, a Edahí, a Lalo, a los profesores. La verdad es que no te imaginas cuando entras. Las conexiones que haces, lo mucho que se empieza a significar la gente para ti, tanto los docentes como los compañeros. Y pues el privilegio que es estar... Ese es el venir y dar un paso aquí adentro. Eso es lo que más voy a extrañar. Qué gusto haberte acompañado de inicio a fin en esta etapa que tuviste por acá en el CEA. Sé que vendrán cosas muy padres. Eso espero. Lo más importante es verte trabajar en lo que más amas y te apasiona, en que es la actuación y que lo haces muy bien. Éxito en todos estos proyectos. Nos seguiremos viendo, eso sí. Te iba a decir, te voy a extrañar, pero no Andy, porque te vas a seguir viendo. Y yo más voy a extrañar tus entrevistas como alumno. Eso sí, creo que es la mejor entrevista que he dado. Porque luego me das muy buen material. Porque en esto... Sí, limité mis palabras, efectivamente. Felicidades, amigo. Muchísimas gracias. Lo mejor hoy y siempre en lo que venga por acá. Y te sigo viendo. Nos seguimos viendo, efectivamente. Les deseamos el mayor de los éxitos en el inicio de sus carreras. Visita nuestro canal oficial de YouTube para que veas las obras de la temporada 36 de Teatro Otoño 2023. Informo para el CEA, Andy Lowe.